Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en este miércoles. Es miércoles ya 23 de agosto del 23 de este caluroso mes que, afortunadamente, todo tranquilo, excepto allá en el norte, que ya el gobernador, vamos a tratar de localizarlo para que nos diga cómo está la situación, sobre todo en el municipio de Muleje, como usted sabe, es el más septentrional del estado. Abajo está Loreto, y luego está Comondú, La Paz y Los Cabos, por supuesto, y quinto municipio. Hoy saludo con gusto a mi amiga y compañera de los miércoles, Magdalena Torres. Magdalena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues agradecida con la gente que nos acompaña todos los días de martes a viernes, como bien lo dices, y yo los miércoles, con muchísimo gusto, le mando un saludo a la gente que nos escucha. Perdón que me saqué un poquito de ideas, porque hacía mucho tiempo que no estábamos en un mismo espacio. Estamos en el mismo espacio ahora. Entonces, sí, como que me saqué de onda de repente, pero no, es un gusto poder compartir contigo, desde luego. Y comentabas bien, de toda esta gente que tuvo pérdidas en el norte del municipio, si el día de hoy se estarán recolectando víveres para el municipio de Muleje, si usted está en condiciones de ayudar, pues tiene hasta el día de hoy a las 3 de la tarde, en San José del Cabo, hay un centro de acopio, en donde antes era el restaurante de Don Sánchez, en el centro de San José del Cabo, pues ahí se puede usted sumar a esta ayuda llevando víveres, botellas de agua, sobre todo alimentos enlatados. Alimentos enlatados, ¿no? En buenas condiciones. En buenas condiciones. Las botellas. Que no estén caducas, ¿no? O sea, si va a regalar, haga un esfuerzo bien para toda esta gente que realmente lo vimos en las imágenes, les fue muy mal y nosotros fuimos afortunados. Todavía tenemos la temporada de huracanes, la temporada ciclónica está todavía vigente y esta vez podemos ayudar a la gente que lo necesita. Y bueno, me toca ahora dar una alerta, una alerta que ya hace menos de 10, 15 días, ¿te acuerdas? Que hubo un asalto a mano armada ahí en la plaza que está enfrente de Costco, ahí donde está el infusión. De un centro comercial. Sí, y que las autoridades... Fue peculiar, digamos, porque aún que tenían la señal de los celulares que se robaron con mano armada, estos tipos ahí que llegaron a la tarde, noche ahí, estaba una mesa y estaban unos turistas afuera. Sorprendieron a los comensales. Se le llevaron todo y durante más de dos horas ellos estuvieron detectando por dónde andaban. Fue extraño que no los hubieran detenido con, pues... ¿Inmediatez? Pues sí, sobre todo con comunicaciones precisas y oportunas. Oye, con sistema de inteligencia, ¿verdad? Claro, ahí van, miran, por ahí pongan un bloqueo, ahí van estos tipos, ¿no? Claro. No pasó, eso estuvo muy extraño. El caso es que pasó el tiempo y la Procuraduría anunció que había detectado una casa de seguridad y ahí encontraron todo, hasta el dinero, ¿tú crees? Y los relojes y se los devolvieron, los celulares. ¿Eso está bien? Los delincuentes, no. Pero bueno, si saben, dicen que llegaron por fe... El INE, oye, tan importante ahorita... Pero el susto no se los quitaron, eso sí. Bueno, pues así lo dieron a conocer las autoridades por parte del propio procurador y los mismos afectados, las víctimas. Esto fue por la época del tenis, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Un poquito antes, o sea, antes del 31 de julio, a finales de julio fue esto. Y sí, efectivamente, me dice que aquí está mi reloj y todo y ya está. Qué bueno. Todo, qué bueno. Bueno, los delincuentes, no, no están detenidos. ¿Cómo crees? No, no, quién sabe. Por eso siempre es peculiar, ¿no? Yo no veo que es peculiar el asunto. El caso es que ayer me llamó un amigo, no digo su nombre, pero no afectar. Claro. Porque tiene relación con los que habían asaltado también. Ah, qué mala suerte. Sí, mala suerte. No, él me dice, no, que un asistente de él, después de dejar a su hija en algún lugar, cerca de Walmart, o sea, estamos hablando de cerca de San Lucas. En la entrada de Cabo San Lucas. En Cabo San Lucas. El chofer de este, de mi amigo, o el asistente, el ayudante, va circulando y después de haber dejado a la hija del conductor, fue interrumpido, fue interceptado por una motocicleta con dos sujetos que con pistola en mano lo hicieron detenerse y despojarlo de sus pertenencias, de su celular y del dinero y del reloj y todo. O sea, un asalto a mano armado sobre la carretera. Sí, a las 12 del día. Sobre la carretera, transpeninsular, lo hicieron orillarse. Ayer. Ya se interpuso la demanda correspondiente y se iban a llevar el auto, el vehículo, pero llegó un auto atrás y ya no pudieron y se fueron. Pero le digo esto porque pasó ayer, de viva voz, del afectado, documento. Y iba una menor de edad en el vehículo. No, no, ya había dejado, afortunadamente. Pero esto pasó con mano armado. Y esto está sucediendo hoy aquí en Los Cabos, ayer al mediodía. Le digo todo esto porque me llamaron. ¿Qué nos está pasando? No alguien que lo vio, sino el propio afectado. Bueno, el asistente, bueno, el jefe del asaltado. Bueno, ¿y qué fin tuvo, por cierto, la persona que fue atacada con un arma norteamericana aquí en San José del Cabo? No sé, pero ahí está. ¿El detenido no vemos qué pasó con él? Hay que estar muy pendientes, muy atentos, porque es otra señal de que las cosas no están tan seguras como pensamos. Bueno, vamos a ver si te parece bien. Ay, sí, por favor, cambiemos el tema. La información más importante hasta el momento en Los Cabos, a la carta. Con su histórica misión Changyadran 3, la India logró este miércoles un aterrizaje suave controlado en la luna, convirtiéndose así en el cuarto país que consigue tal hazaña. Solo la antigua Unión Soviética, Estados Unidos y China ha logrado el aterrizaje suave de una nave espacial en la superficie lunar. La diputada Inés Parra de Morena presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia en contra de la Secretaría del Bienestar por un presunto quebranto alerario por más de seis mil millones de pesos. Los dos contendientes por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez y Beatriz Paredes, participaron en el tercer de los cinco foros designados para dar diálogos ciudadanos con las propuestas que respaldarán su aspiración a la presidencia de la República Mexicana en dos mil veinticuatro. Durante este foro, ambas presentaron diversas propuestas en materia de salud, educación, cultura y programas sociales. El general Rafael Hernández Nieto, quien era comandante del cuarenta y uno batallón de infantería de Iguala, Guerrero, cuando ocurrió la desaparición de los cuarenta y tres normalistas de la normal Ayotzinapa, salió de la prisión del campo militar para llevar a cabo su caso en libertad. El gobierno federal presentará una queja en contra del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, por presuntas omisiones. Así lo informó Félix Arturo Medina, procurador fiscal de la Federación, arremetiendo contra el ministro Luis María Aguilar, quien este lunes otorgó una suspensión al estado de Coahuila para frenar la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública para el siguiente curso escolar. Transportistas agrupados de la Alianza Mexicana de la Organización de Transportistas declararon un paro nacional que abarcará todos los estados del país. Los conductores de Amotac demandan seguridad en las carreteras, ya que el año se ha registrado más de doscientos asaltos en sus unidades. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, declaró no tener interés en colaborar con Movimiento Ciudadano, un proyecto que no entiende debido a las decisiones internas que se han tomado recientemente. El gobernador acusó estas decisiones de graves, por lo que ha decidido no continuar. Por lo que Dante Delgado, líder nacional de este partido, dijo respetar sus decisiones sobre no participar dentro del Movimiento Naranja rumbo al dos mil veinticuatro. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el director de Pemex, Octavio Romero, no buscará ninguna candidatura en dos mil veinticuatro. Además, agradeció a Zoe Robledo por continuar al frente del IMSS y declinar a sus aspiraciones por el gobierno de Chiapas. La mañana de este miércoles se realizó la entrega de tinacos en la colonia Mezquites, en la delegación de Cabo San Lucas, por parte de LOMSAPAS Los Cabos. Se instaló el centro de acopio Unidos por Muleje en la delegación municipal de Cabo San Lucas. Recuerda que puedes llevar agua embotillada, alimentos no perecederos y ropa en buen estado a este centro o en el Palacio Municipal de San José del Cabo. También puedes hacerlo en las estaciones centrales de bomberos del municipio. Para esta y más información visita cabovision.tv Y bueno, entre otras cosas, hace menos de una hora, fíjate que el INAE debe estar muy contento, están muy contentos, no deben, sino que están muy contentos. Lo expresó la maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien es la titular del Instituto Nacional de Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales, porque el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, como le digo, ya podrá sesionar, después de 145 días de estar, ya sabes, con más de 8.300 expedientes sin resolver y pues obviamente, te acuerdas que el presidente bateó a los, se requieren 7 personas, 7 integrantes de consejeros para poder continuar con esta importantísima labor de transparencia. Cosa que no le gusta, como sabemos y lo ha dicho el presidente López Obrador, porque dice que el INE, o digo, perdón, el INAE, solamente sirve para engañar, proteger a los corruptos, a los oligarcas, a los poderosos y que además es un despilfarradero de dinero, que no sirve para nada. Bueno, esa sería su opinión de las instituciones en general. Aunque él lo consultó alguna vez, alguna vez consultó, el caso que no les gusta y acuérdate que alguna vez se filtró, cuando estaba de secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que dijo que era el Estado ideal, sin tener que... Se le salió, ¿te acuerdas? Sí, 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 lo dijo. Bueno, el caso es que ya la Corte, pues dio a conocer que sí van a poderlo hacer con cuatro, porque nada más había tres, había uno más, porque no han querido, ¿te acuerdas? Que han estado frenando al Senado para no... Para poder nombrar los dos. ...integrar al Consejo. Y esta decisión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, pues hace el pleno del organismo sesionó y va a sesionar y va a dar resolución a los más de 8.300 recursos de revisión. Dice que en la próxima sesión se echan como 6.000, la vamos a ver cómo, ¿no? Pero el caso es que ya sabía... Oye, a lo mejor con la inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Te acuerdas que sí? Algo lo van a hacer, pero qué bueno, porque han estado trabajando. Sí. No obstante, el que les han estado impidiendo es sesionar en pleno. ¿Te acuerdas que la ministra Loretta Ortiz, que es totalmente López Obradorista, había denegado la suspensión, lo que llevó a Linaia a presentar una reclamación al respecto? Y ya tras evaluar los argumentos presentados por la segunda sala, como decía hace un momento, finalmente otorgó la suspensión solicitada por la mayoría de votos y a mediodía de este... Hace rato, hace rato. Entonces, pues ya se va a poder liberar y pues es que es importantísimo, y más en tiempos preelectorales. Pues mira, las instituciones que quedan están respirando con oxígeno, con tanque de oxígeno, se están defendiendo y pues tienen que permanecer, ahí está la conciencia social. Una noticia sobresaliente, sin duda. Yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a la pausa, si no tienes inconveniente, regresamos con más. No se vaya. Y de suscribirte a nuestro newsletter, ingresa a cabovisión.tv y síguenos. Este regreso a clases, súbale un Fiat Pulse a tu lista de útiles. Estrénalo desde 354 mil pesos, más tasa de 7.99% o descuento de hasta 30 mil pesos. Súbale tecnología y equipamiento en el Back to School Fiat del 18 al 31 de agosto del 2023. K31.7% informativo. Consulta fiat.com.mx. Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El Fintanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El Fintanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INE-T, 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y me suena. INE. Hablar de Fiat Fastback es hablar de fusionar lo mejor de dos mundos. Descubre el nuevo Fiat Fastback 2024. La evolución del auto que mezcla lo mejor de un sedán y de un SUV. Fiat Fastback llegó para revolucionar con su inigualable diseño deportivo y su amplio espacio. Conócelo y descubre por qué Fiat Fastback es la evolución del auto. Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como arroba los cabos a la carta y arroba cabo visión noticias. Continuamos. La prepa UGC tiene un lugar para ti. Estudia el bachillerato general en dos años o el bachillerato con dos especialidades. Puricultura o informática administrativa. Contamos con diversos talleres, equipos deportivos y excelente ambiente. 624-143-7568. www.ugc.mx. Continuamos. Bueno, vamos a tratar de localizar al sugo gobernador. Vamos a ver si lo tenemos ya. Pues tengo mucho gusto en saludar al gobernador del estado, al profesor Víctor Castro Gocicocío, quienes se encuentran precisamente en las zonas donde el huracán Hillary dejó su huella y pues lamentablemente hizo varios destrozos. Señor gobernador, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Cuéntenos dónde se encuentra y cuál es la situación en este momento. Estoy en Santa Rosalía por segunda ocasión evaluando todo lo que por un lado viene desde unas horas después del huracán el domingo mismo en la mañana y gracias al secretario de Marina que nos estableció un puente aéreo importantísimo que mientras pudimos volar lo hicimos directo a Santa Rosalía. Hay cuatro helicópteros que han estado dando atención, enfermos, muy delicados, otros para llevar agua. Extraordinario, quiero reconocer a la Marina, al ejército mexicano que están aquí en todo el municipio dando la mano en las zonas más afectadas. Vinieron más de 200 hombres de Marina, más de 100 del ejército mexicano, de la Guardia Nacional que están al pie del cañón echándonos la mano. Estas fuerzas son y han sido ahora sostén en el municipio de Mulegé de toda la prevención. Vinieron de la Ciudad de México a nombre del presidente de la República de Protección Civil, Laura Velázquez, ha estado muy bien. Todas las instituciones, Comisión Federal y el municipio se está poniendo bien, rápido de pie. Apenas han transcurrido tres días y ya se nota la mano de las instituciones municipales. La alcaldesa ha estado trabajando coordinadamente con el gobierno del Estado, con el gobierno federal. Hay una coordinación extraordinaria que quiero subrayarla. La gente también ha estado de enorme disposición, empresarios, por maquinaria. Todo el mundo, y yo les digo que piedra sobre piedra vamos a levantar la zona más afectada de Santa Rosalía y de la Pacífico Norte. Ayer estuve en Guerrero Negro, estuvimos en Tortugas, Asunción, Punta Briojo, La Bocana, la parte de La Laguna, el Ejido Luis de Chiaverría, El Cardón. Toda esta zona la visitamos en estos tres días gracias a la Marina por su vuelo en helicóptero que nos dio la oportunidad de viajar más rápido y estar más cerca de la gente y haciendo los compromisos, sobre todo en esa zona de mejorar vivienda y de las afectaciones que fueron en Abriojos. Pues hay que rehacer un muro de protección en Bahía Asunción también. La Bocana es donde más afectación hubo, el laboratorio, etcétera. Pero podemos decirle que salvo una persona que desafortunadamente perdió la vida, en los cuatro municipios de Abajo, Loreto, La Paz, etcétera, no hubo mayores afectaciones. Eso es lo que le iba a preguntar, lo más importante, la integridad de las personas, si hay personas lesionadas y también su situación de casa. No, en la vivienda pues sí hay afectaciones y ya estamos tomando las medidas juntos con Protección Civil Nacional, la alcaldesa y nosotros para que se recuperen lo más pronto posible los daños en la vivienda. Pero a nivel personal no tenemos, por fortuna, nadie, salvo una persona que se atravesó. Yo lamento mucho lo que sucedió, pero bueno, es parte que nos impidió el saldo blanco. Pero el huracán entró con categoría 1 y siempre afectó a esa zona, le digo, de la Pacífico Norte y aquí en Santa Rosalía porque son zonas de alto riego. Llueve copiosamente y hay un desprendimiento de material que rompe el drenaje, las tuberías de agua, ahora una calle nos fracturó, pues todo un pavimento que hay que recomponer. Pero bueno, como quiera, parte por parte, vamos a ir mejorando. ¿Ve a estar la declaratoria de emergencia para todos estos cuatro municipios y la situación de caminos, de carreteras? Carreteras muy poco afectadas, estamos pidiendo que nos ayuden. La más afectada es la de Punta Abriojos, Fisher, Punta Abriojos, que es la carretera que va a los campos pesqueros de esa zona de La Bocana y Punta Abriojos. Los caminos, pues les vamos a entrar nosotros mientras, pero no hubo mayores afectaciones. En la carretera, ahí tiene un socavón que ya estaba, en la transpeninsular. El año pasado se hizo un vado en Vizcaíno, que funcionó correctamente. Se hizo otro vado en La Laguna, que funcionó muy correctamente. Entonces, así hubo menos afectaciones. En la carretera de San Javier también hubo afectaciones, que vamos a ayudar ahí. El camino Agua Verde, caminos rurales, que sí, pues siempre son afectados en época de lluvia, en este periodo. Falta septiembre, señor Figaredo, y hay que estar muy alerta. Este fue un aviso, un ensayo, un prevención, prevención, antes de que otra cosa pase. Sobre todo allá donde ustedes viven, en la zona del Cabo. Les mando un abrazo. Oiga, pero la federación sí va a apoyar con recursos, por lo tanto, con esos daños, ¿verdad? Sí, se hizo ya en automático para evitar las suficacias que yo el año pasado no quería. Ni hablar. Profe, pues yo le agradezco mucho que nos haya concedido este tiempo. No, gracias a toda la gente que ha estado pendiente de Mulegé. Mulegé está de pie y con muchas ganas. Saludos a todos ellos. A todos. Enhorabuena, gracias, gobernador. Que le vaya muy bien. Saludos. Hasta luego. Efectivamente, hay que estar con la prevención de vida en todo el mes de septiembre y parte de octubre, sobre todo. Mira, no bajar la guardia. Y ahorita, ¿sabes qué? Después de las aguas que tuvimos, tenemos que ser cuidadosos por el dengue. Hay que limpiar nuestros jardines o nuestras macetas o todas aquellas partes donde se acumula el agua. Donde se acumula el agua para evitar los mosquitos. Lo más importante, como cada año ocurre, son las zonas de asentamientos irregulares. Donde asentamientos sobre todo en lugares de riesgo y alto riesgo. Que pues esto, cada año ya sabemos, ¿no? Pues sí. No hay reserva territorial. Eso es algo que súper urge y siempre lo decimos. Y ojalá no lo tengamos que volver a decir. Y recordemos la cifra, son 40 mil personas. Es mucha, muchísima gente. Y obviamente hay más obra. Mucha gente es la que viene a las obras, pues decide quedarse. Y obviamente ocupa lugares donde los vivales a veces le ofrecen. Aquí se te va a regularizar. Mientras ahí, instálate como puedas. Y es una verdadera tragedia, ¿no? Porque es una tragedia ver a la gente viviendo en condiciones infrahumanas. En esos contrastes que tenemos tan grandes en Los Cabos, que de verdad tenemos que ser solidarios con la gente que realmente lo necesita. Porque pone en riesgo su vida. Y es por eso que tenemos que ser más limpios y más ordenados. Esperando en la temporada de lluvias, porque el arroyo se llena. Y seguimos con constructoras que arrojan todo lo que es el cascajo y todos los desechos de la construcción. Me ha tocado ver incluso lugares donde hay varios pisos ya capas de cascajo y de tierra que no utilizan. Y todo eso se... Y los he visto y los hemos grabado y que llegan furtivamente a arrojar todo esto. Y ahí, desgraciadamente, continúa esta práctica que obviamente la arrastra en los arroyos y llega al mar, llega a la carretera. En fin, esto es algo que todos los años vivimos y lo tenemos que decir ojalá. Y que conste que es un delito, ¿eh? Es un delito federal. Claro que es un delito. Es un delito federal, pero pues... Hay que vigilar más a constructoras irresponsables que las hay y varias. Claro. Oye, hablando de otra cosa, ¿te acuerdas de esta estela de luz? Que, ¿cómo le decían? La galleta... Su avicrema, ¿no? De Gamesa. De Gamesa, o no sé qué. Sí, sí, sí. No me gustó nunca. Esta terrible... Bueno, o sea, más de 100 metros de altura. Ajá. Esta estela de luz. Pues era una estela de luz en la noche. El casca, hubo muchas irregularidades y entre ellas costó más de mil millones de pesos. Bueno, pues hay un sujeto llamado Domitilo Barragán Álvarez, que ya fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de usos indebido de atribuciones y facultades relacionadas con la construcción de la estela de luz. En el sexenio, por supuesto, de Felipe Calderón Hinojosa, que a mí en lo particular es una de las peores obras que trató de festejar las dos culturas y el Bicentenario. ¿Pues hizo dejar un legado ahí? No, fue el 2010. Claro. El 2010, precisamente. El casca ya lo detuvieron allá en Coahuila y vamos a ver, ahí en Ramos Arispe, en Coahuila. Tiene que aclarar muchas cosas, ¿verdad? Ahí vamos a ver. Hay como 134 denuncias por irregularidades, afectaciones. Ahí están. El INAI ya está trabajando. Todos esos datos, precisamente, son los que tiene el INAI. Y muchas cosas que también habrá que ahora explicar. Ya viste los generales que fueron también requeridos para declarar por el AIFA. Son varios que tienen que hacer sus declaraciones patrimoniales porque estaban muy a gusto. Sabes que se les depositaba hasta 12 mil millones de pesos, es el dato de una investigación que se realizó, en sus cuentas personales. Bueno, pues no. ¿De dónde? No los hemos visto viajando. Habrá que ver qué es el Secretario de Hacienda, autorizó que se les depositara en cuentas personales. Y hay mucho que declarar y mucho que esclarecer. Aclarar. Y aclarar. Aclarar. Nada más que, pues, en el caso de los generales, ellos tienen sus propios juicios. Yo te digo, hay una investigación en diferentes contratos. Más del 70% son de asignación. Incluso hay empresas. Directa. Asignación directa. Pero hay empresas que son como una tlapalería. Una tlapalería. O un lote baldío. Que ahí se le compró todo. Todo lo del AIFA. Ni imagínate nada más. Hay una investigación muy interesante sobre eso. Ya la buscaremos. Bueno, vamos a hacer una pausa. Nuevamente, gracias por permanecer con nosotros y permitirnos acompañarle. En este subprograma Los Cabos a la Carta, como todos los días, de martes a viernes, de dos a tres de la tarde, por Cabo Mil. No se vaya. Regresamos. Los Cabos a la Carta, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos. ¿Sabías que las niñas, niños y adolescentes tenemos el derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal? La Ley General de Nuestros Derechos fue expedida por decreto presidencial en 2014 para garantizar nuestro bienestar. Consulta en nuestra página www.sifina.bcs.gov.mx para más información. Gobierno del Estado. Baja California Sur. Nos une. Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo. Diariamente sin costo. Suscríbete sin costo. Atención locales de Cabo San Lucas. En Golden Zone les ofrecemos un descuento del 20% en cualquiera de nuestros restaurantes para consentirte. Deléitense con la mejor gastronomía en un ambiente espectacular. No dejen pasar esta oportunidad de disfrutar lo mejor de la Golden Zone. Visítenos en la Marina de Cabo San Lucas y disfruten de una experiencia gastronómica inolvidable. Los esperamos con los brazos abiertos en nuestro restaurante de la Golden Zone. Para que las vacaciones sean un periodo de descanso efectivo y buena experiencia, en la Cámara de Diputados reformamos la ley a fin de que las ofertas de servicios, todo incluidos, sean claras en sus costos y beneficios. Con esta adición a la Ley Federal de Protección al Consumidor, los proveedores de este tipo de paquetes deberán informar debida y oportunamente los componentes, tarifas, impuestos y adicionales aplicables, sin engaños ni sorpresas. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Los Cabos a la Carta. Continuamos. Fíjate, Magdalena, que la GLC 300, obviamente de Mercedes-Benz, es robusta desde cualquier punta de vista. Este mes, fíjate, nada más qué buena oferta. Estrena 24 meses sin intereses o descuento de 100 mil pesos, 100 mil pesos. La GLC 300E, con tecnología híbrida enchufable, conjuga el dinamismo y la eficiencia de un motor eléctrico con la autonomía de un motor de combustión interno. O sea, ya vamos a estar a la altura de las tecnologías actuales, limpias, las tecnologías limpias. El motor eléctrico aporta potencial adicional de acelerar o mueve tu vehículo hasta 42 kilómetros por ciudad, permitiéndote realizar tranquilamente y sin emisiones locales gran parte de tus desplazamientos diarios. Los híbridos enchufables pueden recargarse en cualquier caja de enchufe doméstica. Ay, la GLC 300 es mi favorita. Y usted la puede ir a ver a la agencia Mercedes-Benz Los Cabos, que nada más para recordarle dónde está. Está ubicada en carretera transpeninsular kilómetro 25.5, zona palmilla. Igual y se puede comunicar y hacer cita al 624-163-6410. Síguelos también, los puede seguir en sus redes sociales para mantenerse siempre al día. Y encuéntrenlos como Mercedes-Benz BCS. Y estamos seguros que se van a sorprender, hombre, tiene un carrazo maravilloso. Mercedes-Benz, ¿cómo dices tú? The best. The best or nothing. Ahí lo tiene usted para que se encuentre. Y aquí están muy cerca, aquí en, de Palmilla, nosotros estamos aquí en, en, en San José del Cabo, muy cerca de, de. Pues de Palmilla. Bueno, Palmilla está aquí en el cómodo 22.5, o sea que vale la pena, porque, pues, Mercedes-Benz es garantía, es una inversión. Oye, lo que, lo que vale la pena es que esto es, son 24 meses sin intereses y descuento de 100 mil pesos. ¿Cuándo habías visto a la Mercedes-Benz así de generosa? La verdad es que aproveche, como se dice aquí, ¿verdad? Oye, pues, este, cuéntanos, hay, hay, hay una manifestación de transportistas, ¿no? Sí, permíteme un segundo y te, te checo bien la nota. Es que hay, sobre todo los horarios, horarios, las rutas, ya lo comentábamos con la presidenta de la, de la asociación de restauranteros, que aún no, no se arregla este asunto y tienen que pedir, buscar cómo llegar a su casa en las noches. Se manifestaron los transportistas en la mañana en las oficinas municipales con, con el profe Lex, este, diciendo que, pues, falta la reestructuración de las rutas, que la tienen mucho tiempo pidiéndolas, y, porque ponen en riesgo tanto sus autobuses como a la gente. Y, porque, y aparte, ya viste el gran crecimiento que tiene Cabo San Lucas y San José del Cabo, pues, ambas ciudades han crecido y el transporte no llega a todos los rincones que debe de llegar. Aparte de que los horarios, pues, son insuficientes. Hay días en que les avisan que el transporte ya no va a pasar después de las ocho de la noche o después de las nueve de la noche. Entonces, necesitan reestructurar las zonas y, pues, es lo que, lo que están solicitando, ¿no? Es que... Aparte de que piden la renuncia del director de transporte, también. Lo que pasa es que no se ha arreglado ese asunto y... Tiene muchos años. Y, además, son zonas que muchas de ellas no están en iluminación de vida y esto, este, pues, obviamente con la inseguridad. Si no están ni pavimentadas, hombre, ¿cómo van a estar iluminadas? Es una pena el contraste, en verdad, de la zona turística a la zona habitacional donde vive la gente o vivimos los que trabajamos. Es, es de verdad una vergüenza. Es abismal el contraste con las calles de tierra, falta de iluminación. Ya no digamos, hay lugares a los que no llega ni el agua potable. Hay una gran deficiencia en los servicios públicos que se les debe poner más atención. A mí me parece vergonzante que una camarista que trabaja en un hotel gran turismo, por poner un ejemplo, y que llega a estas instalaciones de superlujo, como nos queremos que nos vean en el exterior, y en las noches cuando llega a su casa, tiene que caminar tres, cuatro cuadras en calles de tierra y sin iluminación. Oye, por cierto, hablando de iluminación, quiero agradecer al arquitecto Felipe Veiles, de Fonatur, porque durante mucho tiempo, pues, él estuvo luchando para arreglar una zona por ahí de San José del Cabo, en San José del Cabo, en el Paseo Finisterra, donde tenían, pues, ya meses, meses, totalmente, como la Cueva del Lobo, con la Boca del Lobo, como también se suele decir, y por fin ya, es que había robo de cables, de cobre, y volvían a robar, y volvían a robar, igual por la zona de Hospitén, un hospital que está aquí en San José del Cabo, los vecinos nos piden que agradezcamos al arquitecto Felipe Veiles, de Fonatur. Y fíjate que, cambiando de tema, te decía, ya hace tiempo lo habíamos comentado sobre el Tren Maya, hay un arqueólogo que se llama Fernando Cortés de Brasdefer, que el INAH busca sancionar por sus críticas del proyecto del Tren Maya, y advierte que la ruta ferroviaria, él dice que cruza varios sitios prehispánicos y los deja a expensas del saqueo, que es uno de los graves problemas. Por ejemplo, en Chancabacán, que está ubicado a unos 500 o 600 metros del trazo y objeto del estudio de este académico, que llevan ya 30 años en esta zona estudiando, pues dice que a partir de la apertura del Tren Maya y la afectación de los monumentos del acarreo de materiales pétreos arqueológicos que fueron o no explorados, ya toda la gente de los pueblos vio lo que se hizo. Y dijo, auguro, lo comenta el propio arqueólogo Cortés, que en el futuro van a destruir y van a saquear los sitios y monumentos arqueológicos que estén en el trayecto, porque ahora es más fácil que los turistas bajen y vayan a estos nuevos lugares y que entren, ¿no? Si de por sí ya había destrucción de monumentos por la veta de piedra, pues es un riesgo en las comunidades que tienen monumentos arqueológicos. Negarlo es absurdo, porque es lógico y pues se ve a todas luces, ¿no? Esto dice en una entrevista y él dice que él, pues no, quiere ser cómplice de este saqueo y de esta destrucción y él previene que a partir de lo ocurrido allí en Chacambacán, donde en el contexto del Tren Maya la población abrió arbitrariamente un camino desde la carretera federal derribando mojoneras a árboles y violando la poligonal. Y a reserva de todo lo que ya nos han comentado desde la otra península, pues toda la destrucción y toda la afectación a la flora y fauna. Sí, y muchos animales han reportado víctimas ya de esta destrucción. Los encuentros de centros ceremoniales que también han sido destruidos, es la verdad una pena lo que está sucediendo. Él dice, fíjate, yo sigo considerando que no tengo por qué encubrir lo que sucedió y lo que va a suceder, porque no quiero ser cómplice, no quiero que la historia me juzgue como uno de los que participaron en la destrucción o afectación, trabajando dentro de la institución que tiene la obligación de hacer todo lo contrario, que es protegerlo. Y pues obviamente Lina ya se fue sobre él y lo quiere sancionar, y él dice, pues me vale yo no, yo ya entregué una carta al responsable de la Coordinación Nacional de Arqueología, donde aceptaba trabajar, pero que me permitiera salvar, intervenir del tramo que me correspondiera antes de que las máquinas o los ingenieros empezaran a trabajar. Pero nunca, nunca se los permitió, acaba diciendo esta entrevista en uno de los diarios de Circulación Nacional, hay varios, que pues se dan cuenta de lo que está ocurriendo allá. Y este puede ser el primero de una pandada de funcionarios que se están dando cuenta y tomando conciencia del daño que se está haciendo, del daño ecológico, del daño patrimonial, del daño cultural, y bueno, del daño al patrimonio universal. Probablemente se están dando cuenta, yo creo que muchos funcionarios van a empezar a lavarse las manos, porque al gobierno, realmente, al gobierno federal le queda, pues ya a un año. Llama la atención que el mismo gobierno federal, en el 2018, lo presenta al doctor Fernando Cortés de Brasdefer, en su larga carrera ha descubierto los sitios arqueológicos de Chagambacán y Cavacal y Bahía de Chetumal, así como de los que se hallan las colonias chetumaleñas de Andara y Santa María y el Palacio de Nezahualcoye en el Valle de Texcoco. O sea, lo reconoce como uno de los mejores arqueólogos que tenemos en México. Pero ahora, fíjate cómo lo describe, es probable que Cortés de Brasdefer, ya le dice que Cortés de Brasdefer, desconozca los procedimientos de este tipo de proyectos y que los proyectos implican, pues en sus más de cuatro décadas de colaborar en el INAH, ha realizado quizá un par de intervenciones de salvamento sin llegar a buenos términos. Su trabajo se ha concentrado en Chagambacán, zona de la que erróneamente se le dice el director, pues el cargo no existe y su proyecto no se encuentra vigente desde hace por lo menos una década, aunque sí devengó sumas millonarios con resultados discutibles. O sea, antes hablaba muy bonito de él y ahora lo menosprecia y con desdén dice que ni siquiera es director de esta zona. Así es. Y dice él, sí, he hecho salvamentos arqueológicos, sobre todo en años recientes, permanece al cuidado de Chagambacán y el dinero que recibió anualmente se aplicó al mantenimiento de la zona. Los recursos son insuficientes para la exploración de Chagambacán. Es una historia de lo que ocurre allá en la selva de la península de Yucatán con la construcción de este Tren Maya que yo no sé si va a terminarse. Pues mira, le quedan 283 días para que los mexicanos tomemos una decisión que trascienda. 283 días y yo insisto en que muchos funcionarios van a correr antes de tiempo porque tienen mucha cola que les pisen. Estas decisiones tan... ¿Tú te acuerdas de aquel político que decía que tomaba decisiones valientes? No, sí, aquí. Ah, ese era local. Un regidor, era un regidor. Y aquella decisión valiente le costó la vida a la gente de su patrimonio porque se cayó al edificio. Bueno, así a nivel federal seguramente muchos de los funcionarios que han sido partícipes de estas decisiones con daño patrimonial a nuestro país y al erario público pues tendrán que justificar de alguna manera porque si no van a terminar detrás de la reja. Por lo pronto, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental el CEMDA la Cartocrítica, Investigación, Mapas y Datos para la Ciudad Civil y Henry Ball y Steve Hung que en la Ciudad de México hace poco dieron a conocer un comunicado de prensa que aquí dimos algunos datos que es muy extenso pero pues en pocas palabras dice que 6.658 hectáreas que es un titipuchal de hectáreas han sido deforestadas. 73.9% no tienen autorización de Semarnat además 13.4% sí cuenta con autorización de Semarnat nada más el 13.4% y aunque tengan autorizado para deforestar aún más esta es la superficie hasta ahora deforestada y un 12.8% existe incertidumbre sobre su estatus de autorización puesto que se desconoce la ubicación de 412 hectáreas que han sido autorizadas y que pueden coincidir total o parcialmente con la deforestación del tramo 5 que ha sido muy discutido así las cosas allá aquí le damos solo una pincelada de lo que está ocurriendo una historia y datos concretos. pero ahora ¿cuánto tiempo tendría necesitaría toda esa selva para recuperarse? ¿cuántos años tendríamos que esperar para que se recuperara lo perdido lo destruido lo devastado? vamos a ver qué hace porque si es Claudia Sheba como dicen que es Claudia pues ella supuestamente es arqueológica ¿sabes? que se reunió con la cúpula del Consejo Coordinador Empresarial que fueron todos y todos muy sonrientes y muy bien y ella pues dijo que las energías limpias ¿qué dirá de esto? o sea como ya promotora y defensora del medio ambiente los sociales siempre apoyan al que sea porque pues les da miedo vamos a ver cómo le va con Sochi por cierto ya ayer en León Guanajuato hubo este encuentro entre Xochitl Galvez y Beatriz Paredes Paredes y pues que fue muy cordial yo creo que pues ya Paredes tendría que decir pase de usted igual el de MC pero te voy a decir Enrique Alfaro que yo creo que él ya se sale lo más seguro es que se retire pero a lo mejor si Sochi lo jala Lo que me llamó la atención de ayer y yo creo que es una actividad que la gente que sea del frente o no lo sea que lo escuche porque sí fueron muy importantes los planteamientos y lo que más me llamó la atención es el conocimiento real y la exposición concisa de la problemática por la que pasa el país ¿no? es importantísimo Vamos a la pausa regresamos con más no se vaya estamos en los cabos de la carta Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas así como nuestros programas completos en cabovision.tv Ya volvemos Desde mil novecientos noventa y seis J y J la casa del Habano es el lugar del más famoso mojito del planeta igualmente disfruta de nuestra variedad de mixología clásica como nuestras margaritas y mezcalitas de sabores estamos en calle Madero centro Cabo San Lucas J y J la casa del Habano en donde la vida es corta y el placer es para siempre Con más de quince años como líderes en el mercado en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos con las marcas más reconocidas a nivel internacional contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos Baja Wines más que grandes vinos grandes experiencias en Interceramic tienes grandes posibilidades a tu alcance con paquete de sanitario lavabo y llave desde cinco mil novecientos noventa y nueve pesos si escuchaste bien la gran calidad Interceramic ahora desde cinco mil novecientos noventa y nueve pesos además de grandes descuentos en productos participantes transforma tu hogar con Interceramic simplemente lo mejor vigencia hasta el treinta y uno de agosto del dos mil veintitrés aplican restricciones valido hasta agotar existencia En este momento el IFT está contigo porque cuando oyes la radio ves la televisión utilizas tu teléfono te conectas a internet el IFT trabaja para que cada vez tengas más y mejores servicios de telecomunicaciones y radiodifusión a precios más bajos IFT una década transformando las telecomunicaciones y la radiodifusión Instituto Federal de Telecomunicaciones Escríbenos en Facebook arroba los cabos a la carta y arroba cabo visión noticias tu opinión es muy importante continuamos al espacio sideral y cuando hablemos cuando hablamos del espacio sideral pues está Javier Jiménez quien es miembro de esta sociedad astronómica no astrológica eso es otra cosa se nos ofende ¿no? ¿Qué signo eres? ¿Qué signo eres? No, astronómica de los cabos que Cetus que Cetus es una constelación ¿verdad? mi querido Javier Jiménez ¿cómo estás? Sí, correcto hola, saludos a todos y sí, es la constelación de la ballena o monstruo marino y te comento rapidísimo en el destino que estamos es la mejor constelación que nos representa como puerto de los cabos y nuestra hermana que están en La Paz ahí tenemos muy buenos amigos que son la sociedad astronómica de Mira Mira es una estrella de la constelación de Cetus y Mira es el ojo de la ballena entonces ahí ya está el ojo de la ballena en La Paz pero aquí tenemos además siempre que haya algún espectáculo este espacial siempre está Cetus con sus telescopios para que la gente pueda ver algún eclipse lunar o alguna lluvia de estrellas o alguna cosa de estas que por cierto ¿qué ha pasado? porque ahí viene un eclipse ¿no? ¿aquí estuviste el eclipse que tuvimos? En el 2017 hiciste un super reportaje salimos en televisión a nivel nacional cuando decían en Monterrey y en Tijuana y todo eso las únicas imágenes que presentaban eran las de tu reportaje en la bella marina que tenemos aquí de Cabo San Lucas eran colas de gentes quienes estuvieron ahí se van a acordar y nos vamos a dar cita les platico casi al final del noticiero ¿vale? primero con la nota ¿qué les parece? porque ahí viene ¿no? ahí viene otro eclipse el 14 de octubre de octubre el otro eclipse ahí les vamos a mantener informados si nos buscan el eclipse lunar ¿es un eclipse lunar o solar? es un eclipse es un eclipse anular esto quiere decir que la luna no va a tapar todo el sol se va a dejar un aro de fuego pero se va a ver en este en Chiapas en Chiapas todos los en Chiapas en Quintana Roo todos los que estén por allá en esas fechas el 14 de octubre lo van a poder ver bien a fuerzas usando usando lentes especiales porque no se va a poder uno quitar en el momento del eclipse como va a generar un aro de fuego pues es peligroso para la vista pero aquí en Los Cabos vamos a tener telescopios especiales para poderlo ver ya cuando se acerque la fecha platicaremos organizamos algo claro oye pero platícanos a ver cómo está eso de que los rusos querían llegar al polo el polo sur ¿no? de la luna que donde supuestamente dicen que hay agua y qué pasó pues que pues ahora sí que se estrelló cuéntanos qué pasó ahí les va rápidamente por qué por qué quieren ir al polo sur de la luna en el polo sur ya hay por satélite y todo eso se estima que hay grandes reservas de agua entonces tener agua en la luna es pues puedes tener a la gente viviendo y deshidratando y todo eso y tomando agua segunda separas el agua entre oxígeno y hidrógeno y ese es combustible para cohetes entonces para mandar a las naves que van a ir a Marte entonces es una buena lanzadera aquí mandar un cohete al espacio simplemente pues tenemos que vencer la gravedad de la tierra la atmósfera y todo eso es algo que no pasa en la luna en la luna van a salir con un pequeño se salen se salen se salen de la gravedad lunar y se van a Marte y van a tener combustible entonces es muy importante para hacer bases lunares que de hecho para Isabel y su café hay una serie de Apple TV las recomendaciones que hacen ellos es se llama de Apple TV se llama de la tierra a la luna es el caso hipotético que hubiera pasado si los rusos hubieran llegado primero a la luna entonces ahí se pues los gringos no se hubieran querido dejar entonces hubieran mandado más misiones y hubieran querido ser primeros aquí pero entonces hubiera sido según esa serie una carrera espacial ¿no? entonces pero eso es lo importante ya India iba a ser la primera bueno fue de hecho fue felicidades ahí vamos ellos querían ser los primeros en llegar a esa parte pero los rusos fue ayer o antier ¿no? una cosa así hoy en la mañana hoy en la mañana tú lo estuviste viendo cuéntanos sí claro en vivo entonces entonces los rusos dijeron bueno tenemos los cohetes tenemos todo eso y los 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 hindúes salieron desde julio me parece este ellos salieron desde desde 14 de julio en un viaje lento pero seguro tomando velocidad con la tierra llegando a la luna y desacelerando y todo eso ellos ya llegaron hoy pero los rusos salieron apenas y dijeron no nosotros nos vamos a llegar y ya era era para que el lunes pasado ya subiera el rover y un rover que iba a tener una batería una batería de plutonio que iba a durar un montón de tiempo y y con equipo sofisticado más poderoso hacer maravillas allá ¿qué les falló? les falló desgraciadamente con el equipo nuevo les falló una cosa de primaria cuando te vas acercando a la luna tienes que desacelerar entonces agarras y empiezas a a orbitar la luna en sentido contrario te pones de espalda prendes los los cohetes para ir desacelerando pero le metieron un 50% de más al acelerador accidentalmente entonces ¿qué fue lo que hizo? frenaron de más y al frenar de más no tenían la velocidad para agarrar y tener este y tener una órbita estable se aproximaron más cerca hacia la luna y entonces se cayeron y se estrellaron y eso fue lo que pasó entonces China perdón India lento pero seguro hoy a las 5 y media de la mañana aproximadamente hora de los cabos ¿y qué van a hacer ahí? ¿cuál es el programa de actividades? el programa es el programa es corto tienen cosas cosas rápidas porque ellos no llevan baterías de plutonio ellos llevan baterías eléctricas entonces eso les va a durar unos días pero van a explorar la química del suelo de la luna van a y la geología van a explorar también los rayos cósmicos que aparecen allí o sea toda la parte que pueden con sus instrumentos tanto la atmósfera que no hay atmósfera pero bueno en términos de radiaciones y todo eso sí y cómo está la superficie la química y la geología para poder ver cuánta agua hay qué necesitan llevan espectrómetros llevan un montón de equipos no van a ser muchos días pero seguramente van a mandar fotografías que las tuvieron mandando mientras estaban bajando estuvieron mandando toda esa información la nave la nave que es un que es un este que es un lander que se llama Big Ram esa este pues aterrizó fue un éxito y lleva un pequeño rover que es el Pragyan que ese rover pues con baterías tiene unos paneles solares que son muy chiquitos no les va a servir para estar días allí para estar más de unos cuantos días ¿no? entonces esos son los experimentos que van a hacer y después pues ya se van a se van a poner a dormir o va a pasar pero ¿qué es lo que probaron? la telemetría de que sí se puede que sí pueden mandar este cuento a la luna que ya saben cómo mandarlo y es el cuarto país actualmente que ha podido mandar naves allá a la luna ¿no? hablar pues muchas gracias por esta información Javier y vamos a estar pendientes del próximo eclipse en el en el el catorce el catorce de octubre pero el catorce de octubre catorce de octubre la vez pasada lo hicimos en la plaza que ya mencionamos en el centro de Cabo San Lucas pero bueno vamos a ver dónde podemos porque la idea es que puedan estacionarse la gente pues a lo mejor en la Mijares también en San José siempre siempre la dirección de cultura lo digo para que me escuchen este este Alan Castro este siempre y no importa de qué partido ni de qué cosa siempre nos han apoyado todos ellos hemos hecho cosas grandísimas allá entonces la comunidad lo concitamos así es mira allá en la plaza lo malo es el estacionamiento pero bueno ayúdenme le buscamos le buscamos le buscamos le buscamos que puede llegar la gente gratis que pueda llegar pero sabes que es que la gente que no ha ido esta experiencia de asomarse al mundo exterior a través de un telescopio nada más vale la pena vale la pena y es que es enorme el telescopio que tienes y el alcance visual vale mucho la pena gracias son muchos guau gracias saludos a todos gracias que trae bien Javier Jiménez de Sociedad Astronómica de los Cabos llamados Cetus y bueno oye tú te acuerdas ya para terminar te acuerdas de que hubo un líder que ruso que protagonizó todo un escándalo hace como dos meses de una rebelión armada contra el Kremlin un tal Prigoshny Prigoshny que es de estos mercenarios y fue muy sonado que pues resulta que se dio a conocer un accidente donde este que él comandaba el grupo Wagner o Wagner Wagner que son los mercenarios y se peleaban contra el Kran y se enojó porque los rusos los atacaron y él se enojó él iba con otros pasajeros además con su mano derecho un avión privado un avión Embraer que se estrelló la tarde del miércoles o sea hoy hoy miércoles en la mañana de nuestra un siniestro en el que murieron sus 10 ocupantes según informó la agencia entonces ya no se sabe qué pasó realmente si fue un atentado hay que preguntarle a Putin la política internacional está muy tensa muy tensa por eso hay que seguir mirando al cielo saludos de aquí Adolfo Chávez por cierto Adolfo Chávez un gran técnico de aire acondicionado que siempre nos sigue aquí le doy su teléfono de irnos rápidamente porque vale la pena él es un buenazo y súper precios 634-182-1874 Adolfo Chávez 182-1874 si usted necesita un aire acondicionado de volada y buen precio ahí lo tiene gracias nos vamos gracias a nuestros coordinadores de producción a Eric Mesa Monroy a Alan Cobos por supuesto gracias Magdalena Torres gracias a Yenca Vina Nazarete Hernández gracias a usted que nos permitió acompañarle como todos los días de martes a viernes lo dejamos con Kike Tobar y sus gruperonas pásenla muy bien buen provecho manej con cuidado y cuidado con la seguridad los cabos a la carta escúchanos de martes a viernes de 2 a 3 de la tarde simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live encuéntranos como arroba los cabos a la carta y arroba cabo visión noticias te esperamos